Y nadie va a terminar ya el vídeo porque me estoy Asfixiando, es que me estoy asfixiando Tengo los dos focos, más el foco delante Y claro, no puedo poner el ventilador porque Si poco el ventilador, me soñaría El ruido en el micrófono, me estoy asfixiando con el vídeo De hecho, tengo preparado otro vídeo y lo voy a grabar mañana Nada, solo deciros eso que Puede que me venga Winderfond o Nada, solo deciros eso que Puede que vuelva Android Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES Como he visto en el título, voy a darle una segunda oportunidad A Android, voy a volverme a Android durante este Verano antes de que salga Windows 10 Y ya me voy a dar el ecosistema Tengo Windows 10 y ya no me voy a cambiar Y no penséis que es por las aplicaciones, no me digáis No, es que es por las aplicaciones que te vuelves a Android No, no, me vuelvo porque he probado HTC Que es una capa de resolución que me encanta Entonces, solo podía volver a Android de dos formas O bien Motorola, el Moto X Que es el terminal Moto X 2013 Que es el que tengo también, que uso bastante O bien HTC, la capa HTC Es que me ha encantado, es una capa que está Muy, muy bien, de hecho ahora estoy probando un HTC El i, el Desire i, que está bastante bien Y sobre todo la capa, que es muy, muy buena Solo podía volver a Android con dos Terminales, como os he dicho, o bien Motorola O bien HTC, ¿por qué estas dos marcas? Porque son las dos marcas que yo creo Que van más fluida con el sistema operativo de Android También están la VQ, también están los Nessus Pero, a ver, el tema es que Si te vas a, por ejemplo, a un book insignia Para que te vaya bien fluido y te vaya bien, te tienes que poner 700€, entonces no me interesa Véterme en esa gama de precios Prefiero un precio más razonable Y que el terminal vaya fluido Y para eso es o Motorola o HTC Sobre todo por la fluidez y por la estabilidad que tiene Ahora me diréis, no, es que las aplicaciones... No, a ver, yo uso Twitter Instagram, Spotify E-books Las aplicaciones que yo uso son muy de plataforma Wonderlist, yo las aplicaciones que uso Están muy en todas las plataformas A mí no me hace falta estar en el sistema operativo Y los juegos que yo juego están en todas las plataformas Yo necesito tener 50.000 aplicaciones Ni una única personalización De hecho, yo prácticamente dejo la capa que está Y cambio a lo mejor el pad de iconos Es lo que puedo cambiar Pero después de haber probado el HTC One M9 La capa de resolución, lo bien que fluye Lo bien que va Dije, hay que darle otra oportunidad a Android A ver qué tal va, a ver qué tal fluye Porque lo que no me gusta es que sea tan abierto Porque como que tiene un poquito de desorden Pero vamos a ver qué tal Voy a estar dos meses y he hablado con el HTC Me van a prestar el HTC One M8 Durante dos meses, prácticamente todo el verano Hasta septiembre Y voy a estar qué tal fluidamente va Qué tal me va y qué tal me apaño Antes de que llegue Windows 10 Al terminal mío de Nokia Lumia 830 Voy a ver qué tal me va y qué fluido va Y si realmente merece la pena Haría el cambio Compraría directamente un HTC O un Motorola A este entre esas dos O HTC o Motorola Y nada, solo voy a deciros Que puede que vuelva Android Y a dar una segunda oportunidad Y no me digáis que se por las aplicaciones Porque no se por las aplicaciones Es porque he visto una capa como HTC Sensors Que me gusta mucho Y nada, solo quería deciros esa reflexión Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se pueden suscribir al canal Síganos en Facebook Síganos en Twitter Hasta luego